Un delito de abuso sexual ya un delito que de por sí trae aparejada una enorme complejidad de pruebas justamente porque estos delitos se dan en un ámbito de absoluta privacidad por lo general donde solamente hay dos personas, la víctima y el victimario. Pero este caso traía además un plus, una cuestión adicional que complejizaba aún más esclarecer lo que había ocurrido que son las características particulares de la víctima, un chico, un adulto cronológicamente pero con síndrome de Down que dificultaba a veces en principio precisar algunos detalles que tenían que ver con la ocurrencia del hecho. Esto demoró bastante el desarrollo de la investigación, de la IPP, en particular primero por una resistencia que hubo a la realización de la Cámara GES y una prueba que es fundamental, si bien no la única característica pero sí muy importante en el ámbito de los abusos sexuales y los abusos sexuales de niño característica que puede ser asimilable la víctima por su condición y que fue resistida en dos oportunidades por el personal de Cámara GES hasta que finalmente pudo ser realizada en el año 2019, es decir, más de dos años después de ocurridos los hechos denunciados y destrabó un poco el desarrollo de la investigación que nos permitió hoy llegar a un debate. Ya resuelta toda esta situación, con la complejidad que usted señalaba, se arribó a esta instancia de juicio. Entiendo que el acusado ha pasado por muchas defensas, esta vez nuevamente la tiene conformada, ya ha hecho un pedido, tanto la querella como la fiscalía, demostrando efectivamente que según lo que ustedes han ya expuesto ante el tribunal. Bueno, oportunamente en la elevación a juicio la causa fue establecida por un delito de abuso sexual con acceso carnal en la persona de la víctima y cometida por el sindicado, el señor Mainar, tanto por parte de la fiscalía como por parte de esta querella, compartimos la calificación penal y luego de desarrollado el debate de estos dos días, sostuvimos la misma pena que oportunamente habíamos tenido en la oportunidad de la audiencia de remisión a juicio, que es la solicitud de pena de 10 años de prisión para el imputado. Agotada ya esta instancia, lo que fueron los dos días de debate del lunes, del martes y ayer los alegatos, estamos a las resultas y a la espera de lo que va a disponer el juez de la causa el día 23, próximo a las 12 horas, donde se va a leer la sentencia. ¡Gracias!